Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos al primer episodio de... Coliseo Minecraft Gracias, gracias. ¿De qué trata Coliseo Minecraft? Básicamente se trata de que voy a estar encerrado en un lugar como este Y me voy a enfrentar a ciertos enemigos. El día de hoy, el enemigo que elegimos, así es, adivinaron, es el Wither Y miren, me voy a tomar una selfie con el Wither ¿Qué onda Wither? Después de tomarnos la selfie con el Wither, les voy a explicar rápidamente cómo va a estar el asunto Como pueden ver, ahorita no tengo nada Hola, estoy encuerado Como pueden ver, no tengo nada de armamento, pero tengo cofres dispersos por todo el campo de batalla Que tienen lo necesario, tampoco tengo de más Tengo lo necesario únicamente para matar al Wither Y tengo los refugios necesarios también para derrotarlo Este se quiere meter aquí, pero no puedes, no puedes meterte Yo había puesto originalmente un Wither, pero se me hizo demasiado sencillo Así que decidí Decidí mejor inventar a otros dos Wither a la fiesta Y tenemos un total de tres Wither en todo el campo de batalla que trataremos de vencer el día de hoy Y sin más preámbulos, sin más rodeos Vamos a comenzar con el duelo del día de hoy Yo contra los Wither y nos hacemos mortales Soy un build ciudadano cualquiera Ahora, tomo mis chuletitas Les pongo aquí Pongo mi espada por acá Pongo mi peto de este lado Agarramos esta poción La dejo aquí al alcance de los niños Y vamos acá Me asomo, me asomo No veo a nadie Puedo correr a gusto A gusto A gusto corremos Mira nada más que a gusto Ah, ese sí Ese sí me vio A ver si acaso No, 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 no Mara idea Ven de este lado Nos metemos en este Y agarramos lo que hay aquí Me voy a poner este gorrito Tenemos aquí otra poción que es de regeneración Este es de velocidad Y aquí Tengo unos huevitos De puerco Porque Pensé yo Se me ocurrió Que tal vez podrían distraer a los Wither Si los pongo Pero no están viendo Entonces quién sabe si Si los atraiga el puerquito Hola puerquito azul ¡Ah! Hola puerquito azul ¡Ah! Hola puerquito azul ¡Ah! ¡Dios! Pero qué agresión contra el puerquito ¡Ja, ja! Pobre puerco Se lo echaron en un ratito A ver, otro puerco Mira, mira Wither come puerco Te gustan los puercos Cómete a ese Ándale Vengo por esto Me llevo esto, esto y esto Muy bien ¡Está bien! ¡Ay! Ese sí me dio Ese sí me dio Corre, corre, corre Steve Por tu vida Por tu vida Corre por tu madre Por tus hermanos Por todo lo que amas en el mundo Corre ¿No me mata? No, no me mata Me pongo mis gotitas Me pongo pantalones Sí, sí ¡Uh, uh, uh, uh! El baile de Steve ¡Uh, uh, uh, uh! Steve, muy bien Tenemos toda la armadura completa Y pam, 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 Porque necesitamos bajarle lo más que se pueda Porque Aparte de este tenemos otros dos más Que vencer, miren, fíjense que sencillo Es vencerlo teniendo una habitación como esta Y más cuando está enojado, cuando está de color Amarillito, significa que ya está enojado Y si está enojado Es más difícil que se vaya A otro lugar, normalmente el Wither pues Te ataca y se va, pero ya cuando está Enojado no, te va a perseguir hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo, oye Lo maté aquí y la estrella No sé No sé por qué rayos pasó eso, pero son cosas que Pasan a veces en la vida ¿Dónde están los Wither? No lo veo Ya no veo el otro, pero agarro mi trofeo Tengo mi trofeo, estamos listos, desde aquí Desde aquí tengo que ver Vean, qué flechazo Qué flechazo, ándele Sáquese de aquí, sáquese Sáquese Mientras Mientras no agarre la onda Y sepa que es mejor si le da la vuelta Yo me voy a estar bien atacándolo aquí Ups, ups, ups Ups Pam, 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 pam Muy bien Ah, no, 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 no No, no, no A ver A ver Contrólame, contrólame Ah Rayos Corre, 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 corre De este lado Aquí Aquí estará seguro, mono Aquí estará seguro Tengo que Me voy a tomar Me voy a comer esta manzanita Para Para ver Si puedo hacerla De alguna forma Con la de Aquí está Sabía que había puesto Una de fuerza en algún lado Con la de fuerza Con la manzanita Y pues le voy a lanzar Hacia la brava Hacia la brava Ah, rayos Eso Vean, nada más que poder Dios Un Un Wither menos ¿Se fijaron? Así Pam, 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 pam Puro trancaso limpio Puro trancaso limpio Y queda uno Y tiene la sangre llena A ese no le hemos bajado nada O tal vez si se la bajamos Pero como es un Wither Pues Se regenera Se regenera Hay que Usar Velocidad Me voy a tomar Velocidad Me voy a tomar No, ya no se le puede hacer nada Curación instantánea Y vamos a salir Hacia la brava Hacia la brava ¿Dónde estás Wither? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Pum, 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 pum Vean Poder supremo Poder supremo De Steve Y muerto Muerto el último Wither Somos campeones de la arena Así es He vencido He derrotado a todos Y cada uno De los Wither Así Fuerte, fuertemente Vean Que agresividad de la cámara También Perdón si se me re Me emocioné Acabamos de vencer A los tres Wither De la arena Utilizando únicamente Dos escondites Si se fijaron Vencí a uno desde aquí Y vencí al otro No De hecho Fíjense que fue bastante sencillo Les voy a enseñar Que es lo que tiene esta espada La espada Tiene filo Tiene aspecto de fuego Y tiene empuje Nada más Nada más Entonces teniendo una poción De fuerza Y teniendo una manzanita Te le avientas Hacia la brava Y le das espalazos A lo tarugo Y ganas Y ganas Y te conviertes En el campeón De la arena minecraft Así es Si quieres participar En la arena minecraft Manda tu solicitud En los comentarios De abajo Y podrás Miren como corro Como corro No, 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 no Deja tus comentarios En la parte de abajo Del video Para participar En la arena minecraft Y salir en vivo Bueno, no en vivo Pero salir en uno de los videos Del canal de Epsilon Gamings Si te gustó el video Yo sé que fue algo así Muy tonto Que quise subir rápido Se me ocurrió No sé por qué Pero Quise subirlo Para ver cómo salía Y creo que salió bien Hasta el momento Si te gustó el video No dudes en darle Pulgarcito arriba Compártelo con tus amigos En las redes sociales Y si no estás suscrito Suscríbete Porque es totalmente gratuito Totalmente gratuito Es gratis La inscripción La suscripción A este canal Para que puedas recibir Pues cada día Que nosotros subamos contenido Puedas estar al pendiente De todo lo que estamos subiendo A este nuevo canal Tenemos muchos proyectos Tenemos muchos proyectos Adelante Para subir Yo espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo video Chao